El hombre de 65 años avanzaba sobre esta vereda de Villa Celina con su nieta Génesis de 2 años sobre sus hombros. A pocos pasos caminaba su hija de 25. Eran casi las 2 de la tarde. El conductor del camión rojo que iba por la avenida Roosevelt y la calle 9 se cruzó de carril, atropelló a un joven y luego derribó una columna de alumbrado público justo sobre la nena y su abuelo. Se mandó desde allá, subió arriba, arriba de la vereda subió, se llevó a un pibe que estaba de espalda, se lo llevó hasta, llega hasta el poste, fue como que arrancó más fuerte el camión y fue donde se llevó el poste y se llevó a la pobre nena y al abuelo. Lejos de detenerse, el conductor intentó avanzar y arrolló a las víctimas bajo las ruedas del camión. Los heridos fueron trasladados por distintos medios a centros de salud. La nena de 2 años murió poco después. Su abuelo estaba hoy en grave estado y este joven, el primer atropellado, sufrió una fractura de su pierna y espera ser nuevamente intervenido. Cuando ya lo veo, ya lo tengo encima, ya me agarra, me impacta, había otro coche ahí, impacto contra el coche, vuelvo a caer y ahí es cuando el chabón puso retro y volvió con primera, si yo no me corría, él me pisaba igual. Es como que nunca, nunca quiso frenar ahí en el primer impacto, nada. Retro, puso primera, salió acelerado de vuelta y es cuando me muerde los pies y agarra el muchacho ahí, agarra el póster de luz y agarra la criatura con el muchacho y los pasa por arriba. En el lugar del siniestro, familiares y vecinos armaron un pequeño santuario por las víctimas. Aún impactados por lo que les tocó presenciar, reclaman más controles de alcoholemia y ordenamiento del tránsito en la zona. Lo sacaron, estaba re borracho, borrachísimo que él ni se dio cuenta, él dijo, le di al poste, pero él no se daba cuenta que había matado a una persona. Y casi mata a otro, porque de acá, del principio, se lleva a uno. Y ahí fue donde vimos que estaba re borracho.